Desde la plaza veo mientras te veo corriendo Como se esconde el negro en el escote del cielo Y es que hoy tuve menos miedo Mientras los bancos mojados se secan un amigo Se sienta a mi lado y me toma la mano Y sé que hoy tuve menos miedo La conversación desnuda, almorzar bueno y barato No pude encontrar los rastros ni las huellas del engaño Y es que hoy tuve menos miedo Y es que hoy tuve menos miedo Y es que hoy tuve menos miedo Y es que el negro Gracias por ver el video.